Dicen que el sur es un pueblo Cuento, cuento de largas palabras Entre salinas del sueño Sueño de nunca acabar En el abismo del tiempo Guardan sus voces talladas Música de los halleros Habla de tanto callar Sus ojos deja brillar Un cantadito en el habla Crece su dulce tonada Voces de tus bailes Música de los halleros Música de los halleros Música de los halleros Con su destierro en la espalda Cargan por estas regiones Sueños de nunca acabar Música de los halleros Música de los halleros Viento de miel y de sal Sus ojos deja brillar Un cantadito en el habla Crece su dulce tonada, voces de tus caibrea Sus ojos dejadillar, un cantadito en el habla Crece su dulce tonada, voces de tus caibrea De tanto llorar mis penas Se me ha chumado el tambor El llanto de mis pesares, moja la luna de su corazón Caja de luna, lucero, cantón Luz de mi pecho, florcita y cardón Caja de luna, lucero, cantón Luz de mi pecho, florcita y cardón Ya no soy más que este parche Que enciende para el carnaval El brillo de su chilera, con voz de arena Voliendo al cantar Caja de luna, lucero, cantón Luz de mi pecho, florcita y cardón Caja de luna, lucero, cantón Luz de mi pecho, cantón Esta es la fiesta del pueblo Es la memoria sagrada de un tiempo allá en el origen que se reditan las cajas El tiempo con su latido y ese tuntún que acompasa la sangre de los riojanos Viene vibrando de cuanta, con sus coplitas de antaño y con sus chirneras tensadas Cascabeleando en el cerro juntas remotas manadas De tiempos inmemoriales Viene su herencia de jane y se funde a los carnavales con sus aguas perfumadas Con serpentinas y corzos y carrosas Y la magia de culturas que se mezclan y nada va a separarlas De allá en del mar, carne vale De nuestra América chaya De allá las carnes polendas De aquí nuestra fiesta agraria Bien calurosa y sedienta ¡Sagrada fiesta del agua! Golpe más golpes se pasan Acabando la soledad Un tutuco de la sangre Late la siesta sobre la bronca Caja de luna, lucero, cantor Luz de mi pecho, visita el cardón Caja de luna, lucero, cantor Luz de mi pecho, visita el cardón Caja de luna, lucero, cantor Luz de mi pecho, visita el cardón Caja de luna, lucero, visita el cardón Caja de luna, lucero, cantor Luz de mi pecho, visita el cardón Caja de luna, lucero, cantor Luz de mi pecho, visita el cardón Luz de mi pecho, visita el cardón